En agosto de 2552, después de que el Covenant comenzara su invasión de Rich el 24 de julio de 2552, también atacaron las otras colonias en el sistema Epsilon Eridani, incluido Tribut. A pesar de los valientes esfuerzos de las fuerzas del UNSC que protegían el planeta, el Covenant pronto ganó la batalla. Finalmente, el Covenant comenzó a apuntar a la población y los centros industriales para el bombardeo de plasma orbital. El ODS Teta y Lormiles estuvo presente durante la evacuación de la colonia y fue testigo de la destrucción casi total de la flota de escolta de la Armada del UNSC en órbita mientras protegían a los refugiados civiles. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas Bruts comenzaron a desplegarse con fuerza. A pesar de la resistencia, el UNSC no pudo hacer mucho para salvar la colonia. La ciudad de Jairauk fue atacada durante la batalla. El Frente Occidental se llevaría la peor parte del asalto del Covenant. Se desplegó un pelotón de ODST para contrarrestar la fuerza. Al final, retrasaron el Covenant lo suficiente como para evacuar a los civiles de la ciudad. La ciudad capital de Tribut, Casba, dio numerosos conflictos entre el Covenant y las fuerzas del UNSC. Durante uno de los enfrentamientos finales en la ciudad, un equipo de Spartans III se enfrentó a la fuerza de asalto masiva del Covenant en la capital, al igual que un equipo de Spartans II. Uno de estos equipos Spartans se quedó atrás, manteniendo a raya a una gran fuerza del Covenant para que un pequeño número de civiles restantes pudieran escapar de la colonia, pero finalmente fueron asesinados, aunque su misión tuvo éxito. Irónicamente, la supervivencia de Tribut se atribuye a la interferencia de los jerarcas de la verdad y del pesar del Covenant, quienes comenzaron a consolidar sus fuerzas leales una vez que se descubrió la instalación 04 el 19 de septiembre de 2552. Las naves Covenant restantes en la órbita de Tribut atacaron a las fuerzas humanas cuando pudieron, pero lo hicieron con poco interés. De lo contrario, la mayoría de las fuerzas del Covenant en el planeta simplemente esperaron nuevas órdenes y comenzaron a mover los restos de naves orbitales en preparación para una nueva campaña de cristalización del indefenso Tribut. Mientras que la flota del Covenant en órbita logró cristalizar un poco el planeta, la batalla se interrumpió cuando comenzó el gran sisma el 2 de noviembre de 2552. Los élites y brutes en el planeta se enfrentaron entre sí e ignoraron a los humanos de Tribut. Como la guerra civil del Covenant resultó en la destrucción de la mayoría de las naves del Covenant sobre el planeta, los supervivientes humanos sólo podían mirar confundidos. En algún momento durante la batalla, una corbeta del Covenant sería dañada y aterrizaría casi intacta en la superficie del planeta. La caída de Tribut fue considerada una de las tragedias definitorias de la guerra humano Covenant, ya que tuvo enormes ramificaciones económicas en la tierra y las colonias sobrevivientes en el periodo de posguerra. Tribut fue parcialmente cristalizado al final de la batalla, aunque sería restaurado a un estado habitable en los años de la posguerra cuando los sobrevivientes se unieron para la eventual recuperación y reconstrucción del planeta. Muchas de las principales ciudades de Tribut sufrieron graves daños y pocos sitios industriales quedaron ilesos. Más de la mitad de la población de Tribut murió durante la batalla, pero la tierra no pudo brindar asistencia inmediata con las colonias del sistema solar en ruinas después de la invasión del Covenant. Sin embargo, suficiente infraestructura permaneció intacta en el planeta para permitir que los sobrevivientes de Tribut comenzaran a reconstruir la ecología del planeta y su economía. Aunque el UNSC todavía tenía que lidiar con los remanentes del Covenant que permanecieron en el sistema después de la guerra. En algún momento entre 2555 y 2558, el UNSC entró en negociaciones con los remanentes de la flota Covenant, con Olympia Valle sirviendo como asesor. Durante la batalla, el carguero floral exprés huyó del planeta mientras transportaba refugiados coloniales. Presumiblemente, siguiendo una trayectoria deslí espacial aleatoria según el protocolo COLE, la nave llegó cerca de la instalación 03 el 8 de octubre de 2552. Esto llevaría a la Oficina de Inteligencia Naval a descubrir al compositor después de la guerra.